Quisiera amarte hasta el amanecer Besarte lentamente y perderme por tu piel Y encontrarme con tus labios en el beso sin final Todo por tu amor, solo dame una señal Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes de muero si no estás La noche me desvela sin piedad Al recorrer tu imagen en mi triste soledad Un objetivo del dolor, voy buscando una ilusión Dame una señal para creer en este amor Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes de muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza Ángel, que alivias mis heridas En tus manos está mi corazón Tú, 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 mi ángel Tú, 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 tú Que alivian mis heridas No te alejes Te muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Ángel, que da tu cruz a mi vida Él es el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes Te muero si no estás